Bienvenidos a Viajeros de El Salvador. Nosotros está en La Tortuga Verde, el centro del mundo, el mundo gringo, la verdad, el mundo, yes, el mundo para tortugas que quieran nacer y ir a la mar. Y nosotros está aquí con un súper unidad. Yo no sé cuántas están, la secretaria sabe. ¿Sabe cuántas están? Bien. Diez docenas. Y aquí es la tujulgadora, hacen foto de ellos. Ellos están aquí, ellos recoger los huevos. Y está aquí con mis dos amigas y ella va a ayudar para el proceso para sembrar huevos de tortugas. ¿Cómo se llama? What's your name? Me llamo Elizabeth. Uh-huh. And where do you live? ¿Dónde vive? Austin, Texas. Wow. ¿Y cómo se llama? Megan, and I live in Austin, Texas. Uh-huh. Now, which one speaks English? ¿Quién habla en español? Los dos. Okay, super bien. Entonces, me voy a pasar el micrófono. Ella va a decir la vida, novios, novios, mami, papi, hijos, donde ir al colegio, estudiar eso, you know, así, así, donde viajen, bla, 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 y me voy a oír el hoyo. Recuerden el hoyo, es aquí y tres fugadas más adelante del colegio. Okay. 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 We'll give the edge to the girl. Okay, there you go, just put them in, just, you know, bing, bing, just drop them in, it's okay, it's okay. Okay, 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 I'll get one for you too, okay, okay, here you go, ready, okay, he's got it in there, okay, just drop it out. Okay, now, recuerden que, oh yeah, la cámara queda a ver, okay, y nosotros van a hacer como plastado, okay, aquí está bien, yeah, okay, y recuerden que eso es la super arena, esa arena tiene las vitaminas de la licuado, líquido de la woo-woo, todos saben woo-woo, all for Winfrey, who says a palabra, what, what's it called, the ya-ya, it's ya-ya o woo-woo, ya-ya o woo-woo, well, I think people understand, ya se entiendo, woo-woo, it's, you know, bing, bing, con a ya, okay, Okay, so, we put this over here, and we get all the super arena out, make sure we get it all out, because this has the vitamins, ese tiene la liquida y las vitaminas para esa, okay, and then we just throw that over there somewhere, okay, and then we put this over here, okay, now, recuerden, usted puede ayudar también, manos a junto, So, uno, dos, tres, manos a junto, and we slowly push the sand, and we put our hands together, and this brings good luck for the turtle, and it takes our spirit, and it puts it in the turtle legs, and everything goes cool. Y eso es sacar el espíritu de nosotros, y ayuda a la tortuga en el proceso a cambiar a huevo a tortuga, okay, ready? Uno, dos, tres, manos a junto, manos a junto, manos a junto, okay, eso es, y él va a hacer así, 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 y va a poner otro marker, otro marker, Okay, now, go over there, a little bit closer, so we can all really give a good send-off, okay, now, ahora el nombre de la programa es, ojalá, viajeros de el salvador, it's only four words, solamente, cuatro palabras, pero por un razón, no sé por qué, el mundo tiene problema con esas cuatro palabras, pero yo pienso, hoy no, yo pienso, ella va, just una vez, boom, con fuerza, Viajeros de el salvador, one, two, three, viajeros de el salvador, y mira porque ella puede hablar en español, usted no sirve, no, 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 ella tiene cojones, okay, ready? A la uno, a la dos, a la tres, viajeros de el salvador, all right, for the girls, yeah, gracias a todos, gracias a Funzel, gracias por los fondos, a cuidar tortugas, y recuerden a todos, cuidar la naturaleza, no come huevos de tortugas, cuando usted encontrar una película con una mala ala, hablar la tortuga, nosotros puedan recoger la película, no importa, aquí, el salvador, Costa Rica, Nicaragua, Sushitoto, no importa, el capital, nosotros, viaje por eso, okay, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!